Hoy se posesionó el nuevo alcalde de Copacabana, Héctor Augusto Monsalve, quien trae grandes planes para el municipio. Su principal objetivo es trabajar de la mano con los otros equipos políticos para evitar la polarización de la comunidad y dejar las diferencias de lado. La movilidad es uno de los principales retos para su gobierno, pues aunque se está construyendo la vía multimodal de 450 metros para evitar la congestión vehicular, pues no es suficiente. Afirma además que es necesario implementar otras medidas que eviten que los conductores utilicen al municipio de Copacabana para evadir el peaje conocido como el peajito social. Por el momento, el mandatario está enfocado en la preparación del plan de desarrollo y la organización de su gabinete.